¡Ay! ¡Ay, por favor! Sabe que bien, quiero llorar Y me recuerda diciendo que es así Y ahora que me quedé sin ti Me duele los días, tú vas a sufrir Pero que cuenta, nadie es perfecta Y tú lo verás Sabe que mi culpa mejor es entrar Pero sincero, cariño, jamás Es el libro de la mano Que se ha tocado en el país que cambiarás Con las alturas que tú no sabrás Quiero tocarse y nunca sabrás Quiero llorar Y me recuerda si piensas así Y ahora que me quedé sin ti Me duele los días, tú vas a sufrir Me duele los días, tú vas a sufrir Y tú lo verás Tal vez mi culpa mejor es entrar Y ahora que me duele los días, tú vas a sufrir Y ahora que me quedé sin ti Y ahora que tú no sabrás Y ahora que me duele los días, tú vas a sufrir Y ahora que me duele los días, tú vas a sufrir Y ahora que me duele los días, tú vas a sufrir Y ahora que me duele los días, tú vas a sufrir Y ahora que me duele los días, tú vas a sufrir Y ahora que me duele los días, tú vas a sufrir Y ahora que me duele los días, tú vas a sufrir